Música ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo andan? Nos encontramos acá junto a Esteban Esteban es un mendocino que junto a su novia nos están compartiendo el alojamiento así que bueno, tomamos la iniciativa de venir a pescar a ver si es cierto eso de que en luna llena se pesca más Una borrachera vamos a pescar Bueno, ahí nos vemos Lagos tiene una movida muy copada con los gatos pero se las voy a contar en el próximo episodio Música Música Ya estamos llegando al lugar en donde pensamos que es el indicado para pescar algo y la luna todavía no apareció así que estamos llegando en hora me parece Música Ya llegamos al point pero todavía no sale la luna me imagino que tiene que ver un poco con la contaminación visual que hay en esta zona pero bueno, vamos a aprovechar para ir armando las cañas y esperaba que salga para empezar a tirar Música 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 Bueno, estuvimos haciendo varios tiros de hecho nos corrimos del lugar en el que pensamos que era el mejor nos acercamos un poco más al centro y no pescamos nada la verdad es que recién sale la luna así que bueno, vamos a ver si es por eso que no estábamos pescando vamos a hacer un par de tiritos más a ver si sale algo ¿Cómo va eso Esteban? Ah, una pipita menos Música Bueno, al final no pescamos nada gente no sabemos bien por qué va, un poco de idea tenemos nos cruzamos otros pescadores y nos dijeron que no estábamos pescando con la carnada correcta así que estábamos pescando con luna de día así que bueno, mal, mal ahí hasta ahí lo dejamos no sabremos nunca si se puede pescar con luna llena porque encima nos tocó marea baja así que me parece que eran todas contras hasta acá llega el episodio no vemos gente bueno, la verdad es que nos olvidamos de hacer los planos mientras pescábamos así que detrás de las escenas Música 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 Música